Bienvenidos a Computer World University y a IDGTV. Hoy estoy conversando con Sergio Caballero, él es el CEO del Ayuntamiento de Alcovendas. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantado de poder hablar contigo. Tenemos además un tema muy interesante que hablar, pero antes de esto me gustaría que nos contaras en el Ayuntamiento de Alcovendas, cómo está configurado el Departamento de Tecnología. El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Ayuntamiento formamos parte del Área de Gobierno, Innovación y Comunicación con el Ciudadano, que con las competencias tiene el Alcalde de Alcovendas. El Área de Informática está formada por el Departamento de Desarrollo, del que son 16 personas, junto con su jefa de desarrollo, que es Amelia Furió. Luego tenemos otro Área, que es el Área de Sistemas y el CAO, formada por 13 personas. Aparte tenemos tres personas en la dirección que formo yo y dos assistants mías. En total somos 33 personas. Muy bien. Y de todas estas personas, en la parte de gestión del servicio y gestión de proyectos, ¿cuántos están involucrados? Mira, por la parte de sistemas, estamos haciendo una reconversión de los puestos de trabajo. Hay cinco personas actualmente dedicadas a la gestión de proyectos y ahora, en mayor medida, la gestión de servicios. En la parte de desarrollo tenemos a tres personas. O sea, que ahí al final del día se están tocando casi todos. Bueno, y la parte interesante aquí, has recibido el premio del campeón de ITSM en el Congreso de ITSMF, o sea, que eres el champion actual. Así que lo primero, enhorabuena por haber recibido este premio, este reconocimiento. Y me gustaría que nos contaras un poquito del proyecto con el cual además se presentó tu candidatura. Bueno, en primer lugar, gracias por el reconocimiento. El valor especial de este reconocimiento es que lo otorgan gente del sector, colegas del sector, y que te proponen ellos lo que hace darle un valor especial a tu trabajo, al trabajo que se realiza, y que en parte es el trabajo también de los que están detrás mía, de todos los compañeros. Bueno, esto demuestra además que ha sobresalido el proyecto, dentro de todos los proyectos de gestión de servicios del país. La verdad es que es un proyecto, que más que un proyecto es un conjunto de proyectos agrupados en distintas actuaciones. Es un programa, que es el programa Smart Tera Ecomendas, que nosotros lo tenemos definido en cuatro grandes ejes. Uno de los ejes es la externalización de las infraestructuras, que es el primero de los grandes ejes, que iniciamos en el año 2012, a través de una licitación de un concurso abierto, en el que participaron grandes empresas del país, punteras, y que empezamos a ejecutar a finales de agosto de 2014. Efectivamente, lo empezamos a realizar en septiembre-octubre. Ya una vez hecha la adjudicación y puestos en marcha. Este concurso, o este primer eje de infraestructuras, lo que engloba son tres grandes ámbitos, que son la plataforma de tecnología de la información, que consiste en todos los servidores que teníamos dispersos en distintos CPDs, realizar una consolidación, una homogenización de servidores, y una optimización de ellos, a través de técnicas de virtualización y consolidación. También la plataforma del puesto de trabajo de usuario. Teníamos una plataforma de trabajo de usuario un tanto obsoleta, y lo que pretendíamos era acercarla a nuevas técnicas de virtualización también, que nos permitieran gestionar el puesto de trabajo de una forma más eficiente. También teníamos otros servicios asociados, como era estandarizar la prestación de los servicios del área de tecnología, siempre en el área de infraestructura, lo que son servidores, hardware, seguridad, redes. Y otro de los ámbitos de este primer bloque de las infraestructuras era el área de impresión. Lo que tratábamos era de reducir todos los equipos monopuestos, o impresoras monopuestos de los usuarios, para tratar de acercarnos a un modelo de página por uso, en donde todos los equipos tuvieran las mismas funcionalidades, fueran mucho más potentes, y cualquier usuario pudiera viajar entre las distintas dependencias del ayuntamiento, garantizando la privacidad a la hora de imprimir, y que pudiera disponer en cualquier sitio de las mismas características de los equipos, permitiéndole, si fuera el caso, no tener que ir con sus papeles, sino que pudiera imprimir en un momento dado algo en alguna otra localización. Aunque lo que perseguimos es que no se imprima, evidentemente. Al final del día, ¿no? Parte de la transformación digital. Uno de los objetivos también de este segundo ámbito de actuación, que eran los sistemas de impresión, era tender hacia un modelo predecible de costes. En un global, el proyecto lo que tiende es a ir hacia un modelo global predecible de costes. En el ámbito de impresión en concreto, ya hemos conseguido poder imputar a cada área las facturas virtuales de lo que se consume en impresión. Muy bien. Esto ha sido un reto, no tanto por el hecho de imputar los costes, sino como verdaderamente el hecho de reflejarlos y el saber dónde imprimimos más. Porque esto nos permite a la vez identificar aquellos puntos donde debemos hacer especial énfasis en el siguiente paso evolutivo de la gestión documental para introducir los procesos de administración electrónica, comenzando por los sitios en los que más imprimimos. Muy bien. Bueno, pues he escuchado casi todos los procesos. Escuché la gestión financiera, la capacidad, la estrategia y evidentemente toda la operación y estáis ahí en la transición. Así que, bueno, enhorabuena por el proyecto. Consecuencia de esto, me gustaría preguntarte, por ejemplo, en los altos cargos, en la dirección de la organización y en este caso del ayuntamiento, ¿se llega a percibir esa parte de gestión de servicios? Bueno, esto en una administración pública es complicado, pero sí, sí se llega a percibir. Ahora mismo la percepción es buena, pero como percepción tenemos también datos que nos ayudan a identificar más allá de lo que es una percepción y tenemos indicadores que nos permiten, como en el caso del sistema de impresión, que nos permiten hacer ver a las áreas, pues bueno, las bondades de un sistema de gestión de servicios. Si bien es cierto que tenemos ciertas dificultades con algunas partes de la dirección, en discernir lo que es gestión del servicio de infraestructuras con la gestión del servicio de aplicaciones de negocio. Pero bueno, a medida que vamos implantando los nuevos servicios, se va consiguiendo subsanar todas estas dificultades técnicas. Muy bien, y lo va percibiendo mejor, además, no solo a la dirección, sino que... No, no, a los usuarios, los empleados y al final los ciudadanos. Gracias a esta introducción del concepto de servicios, lo que estamos consiguiendo es cambiar el modelo de gestión del propio ayuntamiento. Lo que queremos hacer es utilizar las tecnologías de la información como palanca transformadora en el cambio. Para ello, nos hemos apoyado en los servicios para tratar de dedicar a los técnicos municipales que antes hacían las labores técnicas, convertirlas en gestores, que nos ayuden a gestionar más servicios, más proyectos, que al final esos servicios y proyectos son para las áreas y para los ciudadanos. ¡Guau! Pues esa última frase vale oro, así que muy bien dicho. Y bueno, para cerrar la entrevista, Sergio, a ver cómo están tus proyecciones de futuro, tu idea de futuro. Nos interesa mucho en la profesión de la tecnología, en el departamento de tecnología, esas nuevas habilidades que en esa transformación, además de la que hablabas, que necesitamos adoptar, en tu propia proyección, ¿qué habilidades crees que van a necesitar los profesionales en tu departamento? Vamos a ver, dentro de los cuatro ejes que antes he indicado, solo hemos citado el primero, que era el de infraestructuras, uno de los segundos ejes que tenemos identificados es el cambio del modelo de prestación de servicios de TIC dentro del ayuntamiento. Es decir, cómo está organizado el área de informática y cómo debemos adaptarnos a las demandas que la organización hace hacia el servicio de tecnologías. Ahí hemos hecho un estudio y hemos identificado, bueno, nosotros estábamos organizados como un área de informática tradicional, desarrollo de sistemas y un centro de atención a usuarios. Hemos definido un modelo, hemos estado aproximándonos al modelo de Forrester de un demand and supply, demanda y soluciones, en las que queremos transformar a nuestros técnicos, aparte de nuestros técnicos, a gestores. Lo que sería el consultor tradicional a la empresa. Nosotros tenemos el gestor de demanda para atender a nuestras áreas usuarias en la búsqueda de soluciones. Entonces, las actitudes que tiene que tener una persona es una buena comunicación, un elevado conocimiento técnico de la tecnología, por eso creemos que a nuestros técnicos les podemos transformar hacia el nuevo puesto de trabajo. Tenemos las actitudes técnicas, sabemos de nuestro negocio, que es la administración pública, sabemos qué es lo que necesitan las áreas. Las áreas no tienen ese lenguaje técnico, entonces hacemos de nexo de unión entre el área, qué es lo que necesitan, lo transformamos a la parte técnica y con proveedores y la parte de gestión de soluciones se buscan cuáles son las mejores soluciones para la organización. Y en ese modelo estamos trabajando ahora actualmente. Llevamos un año implementando los cambios y tenemos ahora mismo a tres personas en gestión de la demanda que han evolucionado y en la parte de sistemas, como se ha externalizado la parte de infraestructuras, y ahora mismo estamos en el traspaso de información y de conocimiento al licitador que ha ganado el concurso, pues ellos están pasando a ser la gestión de soluciones que son cinco personas. Muy bien, bueno, además has acabado con esa gran frase, gestión de soluciones, no de problemas ni gestión de las incidencias típicamente, porque al final del día lo que queremos dar es servicio y soluciones. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos, sé que tu agenda está llena de proyectos y de actividades y con lo cual agradecemos enormemente que nos hayas podido visitar. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Encantado de tenerte aquí, gracias. Gracias.